Míralo a Guardiola, campeón de Champions League Y Grilly festejando, campeón de Champions League De Bruyne y lesionado, campeón de Champions League Y Julián en el banco, campeón de Champions League Rodri el gol, pa' que el City sea campeón Inter perdió, Lautaro intentó Tenían el gol, y Lukaku la sacó City campeón, Pep lo consiguió Rodri son falla, tu defensa está asustada Rodri son falla, y ganaron la final Rodri son falla, tu defensa está asustada Rodri son falla Rodri son falla, te infraso, vengan flores Red Jalan que no hizo nada, campeón de Champions League Foden que casi marca, campeón de Champions League Ederson que atajaba, campeón de Champions League Ya no hay más pechada, campeón de Champions League Y el gol, pa' que el City sea campeón Perdió, la otra lo intentó Tenían el gol, y Luka Poo le sacó City campeón El bloco consiguió Rodri son fire, tu defensa está asustada Rodri son fire, y ganaron la final Rodri son fire, tu defensa está asustada Rodri son fire La, 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 la